Hola amigos, esta es la segunda parte de mi video visitando el parque bicentenario iremos a ver que encontramos de la otra parte que nos fuimos a recorrer cuando estábamos aquí nos quedamos a la cuarta parte del parque y ahorita vamos a visitar las otras partes del parque bicentenario así que pues acompáñenos para visitar que encontramos estamos dentro de un invernadero tropical y podemos ver que en este lugar hay varias plantas como todo lo que están viendo ahorita y lo que vamos a ver más adelante lo van a poder ver que tal si lo vamos a disfrutar, vamos disfrutando y ven que tipo de plantas hay aquí por si algún día quieren venir, bueno pues caminemos y vayamos que encontramos ¡Suscríbete al canal! 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 todo el espacio que tienen para venir a hacer una actividad física, lo que gusten ustedes quieran hacer aquí pueden venir, está abierto de creo que de las 9 de la mañana a 6 de la tarde o 5 les pondría acá abajo cuáles son los horarios de este lugar por si algún día quieren venir pues creo que nada más hay un lago más adelante, vamos a ir un poco más a Alonzar Lago les voy a ver cómo está ese lago, es diferente al Chapultepec y a otros lagos que hemos ido así que pues vamos a ir, a ver qué tal está, acompáñenme después de subir, bueno después de caminar varios kilómetros hemos llegado al lago y vean cómo se ve este lago vean amigos qué bonito el lago se ve, estamos muy cerca, yo le tengo miedo a esto no les he dicho, pues yo le tengo miedo, no sé nadar y por eso le tengo miedo al agua no bañarme, sino al mar, al lago, lo que sea, tengo miedo y esto me da miedo, pero me voy a ver si puedo pasar para allá, no, no puedo pasar, está cerrado me gustaría estar ahí para quitarme este miedo pero mira, vean como chico no está hay calabazas también, en este lugar también hay calabazas todo el lago está lleno de calabazas amigos aquí tenemos calabazas también aquí pueden ver una calabaza pero el lago me gustó lo que opinan ustedes amigos bueno amigos, pues es lo que encontramos solamente en este lugar no grabé todo porque es más caminata que en lugares que puedes visitar pero hay unos, hay unos que otro lugar si te gustan las plantas, te gusta ver qué tipo de plantas hay hay demasiadas plantas en el mundo, no, pero aquí se encuentran algunas plantas que tal vez no encuentres por por cualquier lugar, no, se encuentran solamente en algunos lugares aquí puedes encontrar estos lugares, aquí unas plantas un lugar para que vengas a disfrutar no sé por qué hay calabazas, pero hay muchas calabazas yo contaría que como unas 500 calabazas hay en este lugar si no tomaste las calabazas si no tomaste la foto con las calabazas que hubo en noviembre del año pasado pues aquí hay calabazas puedes venir a tomarte la foto porque si no te la tomaste, verdad bueno amigos, pues ya me despido espero les haya gustado el video fue un poco corto espero que cuando vayamos a visitar otro lugar sea un poco más largo para que si más interesante para que puedan visitar amigos este es un buen lugar para que vengas a visitar por si algún día quieres venir se encuentra en el metro ferrería de la Ciudad de México bajas y está como a unos pasos solamente unos 100 metros está la entrada del parque que visité yo y pues está fácil lo ubicas luego luego porque hay mucha gente aquí es un lugar turístico viene mucha gente a visitarlo porque es un bonito lugar no es como Chapultebet creo que está un poco mejor porque no hay tanto comercio y pues se puede venir a disfrutarlo así que pues nos vemos en el próximo video amigos espero les haya gustado este video suscríbanse si no lo han hecho dejen su like, comenten algo nos vemos en el próximo video adiós 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 Gracias por ver el video.